En General Paz se inicia una fuga, prenden una fuga, llegan a la calle Núñez y ahí otro vehículo policial les impide el paso. Los tres delincuentes bajan del auto robado con chalecos, antibalas y armados y comienzan a disparar contra el móvil policial. En ese momento una persona de 36 años, Mauro Díaz, que vive en Quilmes y que iba a buscar a su hijo que estaba jugando el dolor de un amigo ahí en Villa Urquiza, estaba estacionando su auto y recibe un balazo que fue lamentablemente fatal, muere esta persona. Los delincuentes, dos de los delincuentes se suben a ese ciudadano de esta persona que cae al piso, que cae horas después, se conoce que falleció. Escapan en el ciudadano y en el Citroën C4. El Citroën C4 se dirige hacia un hospital, hacia Bulón. Dejan a un delincuente ahí herido de bala que finalmente muere en el hospital de Bulón. Escapan. El Citroën lo abandonan en Panamericana y al fin alguno aparece incendiado. Bueno, obviamente las pericias las está haciendo Prefectura para determinar si la bala que mató a esta persona fue de la policía de la ciudad o fue de los mismos delincuentes para iniciar las actas correspondientes. La verdad que una noche terrible la llena en Villa Urquiza o fatídica, un delincuente muerto y un civil fallecido también. En un momento, Gastón, hubo cierta confusión por Mauro, porque la víctima no tenía documentos, con lo cual no se podía establecer si era parte de la banda o no lo era, hasta que los vecinos decían, es Mauro. ¿Cómo se descubre que era una persona que iba a buscar a su hijo y otras cuestiones que no lo vinculaban a estos delincuentes? La esposa de Mauro Díaz se dirige a la comisaría de San Martín y explica que su marido había ido hasta la calle Núñez, en Villa Urquiza, a buscar a su hijo y no aparecía. Entonces, a partir de eso, se activa un operativo de búsqueda, se encuentra esta persona fallecida, se cruzan los datos y algunos amigos de esta persona, de Mauro Díaz, lo identifican por medio de la ropa que llevaba puesta. Y ahí es donde finalmente se comprueba que esta persona nada tenía que ver con los delincuentes y que era la víctima en toda esta situación. Sí, ahora lo del peatón, ¿no? Claro, Fabi, pero mirá vos qué hubiera pasado si no se hubiera descubierto rápidamente que no era parte de la banda y si no hubiera muerto, ¿no? Porque él muere y a partir de ahí la policía continúa con el operativo. Pero qué hubiera pasado si no hubiera muerto, porque lo daban por parte de la banda a Mauro. ¡Locura, por Dios! Además, otro detalle, digo, la policía les cierra el paso un operativo cerrojo a los delincuentes y salen del auto los tres con poderosas armas, con chalecos antibalas y directamente disparan contra los efectivos policiales. Y ahí es donde la policía repele la actuación. Por eso, por eso en este caso, no hubo, digamos, el fiscal de la causa, Carlos Basser, no tomó ninguna actitud contra el personal policial, o sea, no los detuvo, ¿sí? Se están analizando a ver de dónde vino la bala, se secuestró el armamento, se hizo las pruebas de armotez, pero los efectivos policiales están libres, ¿sí? Porque estos delincuentes directamente tiraron a matar y ellos lo único que hicieron fue repeler la actitud. Lamentablemente, tenemos que, bueno, obviamente lamentar una víctima fatal, bueno, un delincuente también, pero sobre todo esta víctima fatal que quedó en el medio del tiroteo.